Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas de bueno? Quiero decirte que tú eres la única mujer que llena mi vida de felicidad. Tenerte a mi lado me ha dado una verdadera razón para vivir. Antes de ti mi vida nunca se ha sentido mejor y es gracias a ti. Dulzura mía, no sé en verdad, no sé qué sería de mí si tú no estuvieras conmigo. Tu presencia en mi vida vale más que cualquier cosa. Contigo aprendí que el amor es más que una caricia. Te amo mucho, muñeca hermosa, eres mi vida. Y te amaré hasta mi último suspiro. Te amo, te amo mi amor, no lo olvides. Te amo, te amo, no lo olvides. Te amo, te amo. Te amo.